Hola mis amigos suscriptores y seguidores del canal Wintour ABC La información que les traigo en estos momentos es muy importante respecto a los pagos pendientes de 2020, o sea los que deben del año pasado fase 2 porque recordemos que la fase 1 ya terminó Había pues incertidumbre, yo lo entiendo porque hay hogares que me dicen que nadie aparece en esta consulta de los que le tienen los giros pendientes, por favor Van a consultar nuevamente el día de hoy, lunes, hoy estamos al lunes 20 ya de septiembre Vamos a consultar porque hay un hogar que ya por fin apareció Le deben varios giros y se hizo la consulta, recuerden que esta consulta la deben hacer personal y efectivamente pues le aparecen los giros, así que por favor vamos a compartir la información Cuando usted consulta aquí en consulta de pagos pendientes de 2020 fase 2 Recordemos que es la página oficial de ingreso solidario Le va a aparecer si tiene algún giro pendiente del año pasado o no Si así tiene pendiente le va a aparecer así El beneficiario con identificación de cédula tal tiene pagos pendientes de 2020 Y para la fase 2 ha sido programado el pago a través de la entidad financiera Supergiros Eso quiere decir que ya está habilitada, ya está actualizada la página Por favor vamos a consultar el link de esta página, se la voy a dejar en la descripción Ustedes lo conocen, es ingresosolidario.prosperidadsocial.go.com Esta fase se va a pagar también por Supergiros Recuerden que ahí le va a aparecer que va a ser pago por Supergiros Ahora me dicen, bueno Wintor, ¿y cómo sé yo cuántos giros tengo? Usted se debe comunicar y le recomiendo con Prosperidad Social, con un asesor Recordemos que el indicativo ya cambió 601-514-9626 o 601-595-4410 o 018-095-600 Usted se va a comunicar, va a hablar con un asesor, le va a decir hágame un favor Necesito que me consulte si me aparecen, cuántos giros me aparecen habilitados del año pasado Si estoy en esta fase, pero si usted aparece en esta fase en la consulta con su cédula de ciudadanía Su nombre, su fecha de expedición y pues le dan o soy robo y consulte y le aparece Ahí que tiene giros pendientes, debe estar atento cuando Prosperidad Social, la doctora Susana Correa Oficialice estos pagos, yo creo que entre hoy y mañana ya ellos pues sacarán el boletín de prensa Oficializando por tardar el miércoles Porque recordemos que ellos se van a pagar primero pues la fase 2 Y yo creo que después vendrá el giro 18 Pero ya eso, esa información puntual la dará Prosperidad Social en su respectivo momento Lo que les pido es que vamos a consultar por favor Que yo sé que desde el viernes o sábado estamos consultando y nadie aparecía Pero desde hoy por favor volvamos a consultar que ya al menos vi un hogar Y ya aparece un hogar con giros pendientes del año pasado O sea que esta base de datos si funciona Después de que aparezca aquí y que usted se comunique a Prosperidad Social Debemos esperar la fecha de pago Pues Supergiros publicará el cronograma de pagos en su municipio Y desde cuándo hasta cuándo se dará Y usted podrá consultar en ya llegó mi giro Si en su municipio no hay Supergiros hay un aliado Supergiros Y para eso está esta consulta de su red Giros Recuerden que para hacer un traslado de los giros Sean pendientes o sea cualquier giro que tengan de incentivo Debe hacerlo por mediante correo cuando es por su red O sea cuando es un aliado de apuestas Cúcuta La Perla paga todo, gana, gane Bueno, los aliados se hace por correo Esta información completa, detallada Usted la encuentran debajo en la descripción de este video O sea en la flechita que usted lee ahí Y usted va a encontrar todo bien organizado Los números de Prosperidad Social Los números de Supergiros Los números de su red Todo bien detallado Inclusive para cuando vaya a cobrar Si no le aparece bloqueado, congelado el giro Debe enviar la información al correo Ya esos videos pues ya lo he hecho anteriormente En la descripción también le dejaré el video El paso a paso, como se envía el correo Los datos personales, pero correos Que sean directamente de esta empresa De su red Por eso soy muy puntual en eso Deben enviar muy bien Y en el asunto colocar Programa de ingresos solidarios De pronto actualización de datos De pronto desbloqueo Bueno, cualquier información Se envía por su red al correo Y por Supergiros Y se hace en el mismo punto Ya un traslado de un giro En un Supergiros Se hace ahí mismo De pronto se lo enviaron a usted en Arauca Y usted se encuentra en otro En Barranquilla, ejemplo, ¿no? Entonces usted en el mismo punto de Supergiros Usted pide el traslado La diferencia con su red y aliado Es que se hace por correo Y en uno o dos días responden Entonces es una información muy importante Ya que pude despejar la duda Y ya podemos despejar la duda De que ya la base está actualizada Y solamente esperando Que los pagos se den Se sabe que eso Lo autoriza la doctora Susana Correa No hay otra persona más Que lo autorice solamente ella O que otro funcionario O subdirector Pues lo se pronuncia O un boletín de prensa Entonces esa información Apenas la tenga puntual Fecha de inicio de pagos Se lo estaré comunicando De la fase 2 De los giros pendientes Del año 2020 Este hogar tiene 6 pagos acumulados 960 mil pesos Para cobrar por Supergiros Que bendición Que Dios los bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video